No se casa la gente, no lo sabemos a ciencia cierta, nosotros, pero sí lo sabe la gente del INEGI, porque lleva una relación sobre los matrimonios, los matrimonios y también la tasa de divorcios. Mario Gómez, coordinador estatal del INEGI en Puebla, te saludo con mucho gusto, Mario, ¿cómo estás? Bien, Pati, gusto saludarte a ti, como siempre, y a tomar la auditoria y poder compartir con ustedes un poco del trabajo del instituto que realizamos. Oye, ¿cómo anda Puebla con estas cifras del catorce de febrero? Bueno, en relación a su situación conyugal, te puedo comentar que en base al censo de dos mil veinte, que es el que tiene mayor representatividad, podemos decir que uno de cada tres es soltero, uno de cada tres también está casado o casada, uno de cada dos se encuentra en unión libre separado y el resto son divorciados y viudas. Con referente a las actividades nuptiales, te puedo decir que en el dos mil veinte se realizaron doce mil seiscientos noventa y cinco matrimonios y hubo un incremento importante, cerca de cuatro mil en dos mil veintiuno, con dieciséis mil ciento sesenta y siete, de los cuales ciento veintiuno fueron del mismo sexo. Y en el caso de los matrimonios transexuales, el promedio de edad para casarse en los hombres es de treinta y dos años y el de mujeres es treinta y uno. Y por último, señalarte con respecto a este tema de divorcio, hubo un incremento sustancial del dos mil veinte, que fueron mil ochocientos cuarenta y ocho, en el dos mil veintiuno tuvimos cuatro mil setenta y dos, esto quiere decir uno de cada cuatro matrimonios realizados en el dos mil veintiuno, también se presentó un divorcio. Oye, Mario, hace cincuenta años que te casaras a los treinta y dos o treinta y un años, no, hombre, ya te había dejado el tren. Sí, no, no, ya estaba uno caducado en ese momento. Sí, no, no, ya no salías, pero ni en rifa, como el avión presidencial, ya no salías, pero ni en rifa. Hoy la edad promedio, treinta y dos años, treinta y un años, me parece que es una edad razonable, ¿no? Sí, yo creo que te exige uno cada vez más tener el cuidado de la decisión y además también la exigencia de los estudios te conlleva a retrasar un poco esa decisión que es tan importante en la vida de todos nosotros. Oye, y también lo que llama la atención es cómo va cambiando la dinámica ya social y ahora también se registran estos matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Por lo que se ha luchado durante mucho tiempo, que yo no sé cómo hay países, ciudades y políticos que están cerrados al tema. Claro, es algo de los estudios que tenemos, que captamos, por ejemplo, esto lo captamos en la encuesta de diversidad sexual y de género, y si me permites, hay también un dato muy interesante, es cuándo es la primera relación sexual que se tiene. De 12 a 14 años, los hombres del 9% señalan haber tenido su primera relación y las mujeres el 5%, entre 15 y 17 años los hombres el 44% y las mujeres el 32%, de 18 a 24 años en los hombres el 41% y las mujeres el 53% y mayores de 25%, en el caso de los hombres el 9% y en el caso de las mujeres el 5%. ¡Auch! A ver, papás, pongan atención, estos datos son reveladores. Papás y escuelas, autoridades educativas, los niños necesitan educación sexual, están arrancando prácticamente desde los 15 años su actividad sexual. Sí, es un dato interesante que, como bien señalas, tienen que ser observados para poder darles una vida plena y completa las ganitas de los caballeros en edades tan tempranas, ¿no? Sí, fíjate que ayer estaba escuchando una entrevista que le hacían a Solomón Chartorixky, que creo que está en Movimiento Ciudadano, bueno, independientemente del partido político, y él decía, es indispensable que a estas alturas, y con estos datos del Inegi, se promueva el uso del condón, la información sobre el condón, que no nos espante. Las niñas necesitan saber cómo se utiliza, para qué sirve, cuál es el propósito de un condón, y los niños saber utilizarlo y ponérselo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema vital, no queremos enfermedades de transmisión sexual, no queremos embarazos no deseados, bueno, pues entonces tampoco podemos cerrar los ojos ante la realidad. Desde los 15 años ya hay vida sexual, entonces a educarlos, a formarlos, a cuidarlos. Claro, 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 es importante conocer todos estos datos para poder tener elementos de referencia y tomar las mejores decisiones como siempre, ¿no? Sí, fíjate que por ahí va a proponer que se repartan ahora sí que condones por todos lados, ¿eh? Lo mismo obviamente en escuelas, lo mismo en centros públicos, en centros privados, etcétera, que el condón esté disponible, sobre todo para los que están empezando ya la actividad sexual. Mario, ¿con qué otro dato te despides que nos pueda compartir el Inegi? Bueno, en la encuesta de dinámica familiar del 2021 en relación a la violencia hacia la pareja, las mujeres señaladas, ya sea que fueran casadas o unión libre, en el 43.9 tuvo algún tipo de las cuatro violencias a lo largo de su vida, y en los últimos 12 meses, el 21.4 siendo la violencia psicológica la que tiene mayor presencia seguida por la física, en tercer lugar la sexual, y en cuarto lugar la económica o patrimonial. Ay, eso no debería existir, pero lamentablemente va creciendo. Sí, también es un tema que se tiene que observar y que se tiene que poner en la mesa para poder buscar las soluciones para tener una vida plena y completa de todos. Sí, por supuesto, digo, no puede haber una familia feliz si el matrimonio de entrada no se respeta y no es feliz, ¿no? Es que es por los hijos, de una parte o de la otra, no funciona. Las cosas tienen que caminar correctamente como pareja y como familia. Mi querido Mario, como siempre, muchas gracias por compartir el trabajo del Inegi. Al contrario, gracias a ti, he tomado el auditorio y que tenga un excelente día. Igualmente, saludos. Es Mario Gómez, coordinador estatal del Inegi en Puebla.